¿Qué es el territorio? Primero debemos conocer el territorio, segundo debemos identificar los actores y sus intereses, tercero debemos definir la vocación territorial para con eso proponer planes, programas y proyectos y por último debemos aprender a construir sobre lo construido. Cuando las entidades públicas ordenan el territorio están buscando mantener y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, integrando aspectos económicos, sociales, políticos, urbanísticos y ambientales que buscan hacer buen uso de los recursos naturales y económicos de todas las poblaciones. Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, conceptos ambientales, políticas públicas, planes estratégicos y presupuestos.